hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a otro vídeo está en el tapatío y en esta ocasión les voy a contar que ya estamos otra vez en la cuaresma y cuando llega esta temporada la tienda la verdad es que tenemos unas ventas muy chidas los productos son siempre los mismos los que se venden los bolillos las pasas el coco el camarón seco todos esos productos debes de estar bien prevenido en tu tienda para tenerlos porque te los van a pedir los clientes en este vídeo les va a dar unos tips de ventas para que tengas todo embolsado y acomodado y no se te llene tu tienda de gente y al rato pues la gente se te vaya porque hay demasiada gente y prefieran irse a otro lado que suele pasarme aquí si amigos así que dije pues qué podemos hacer para hacer esto más ágil normalmente los productos que se llevan en la cuaresma son productos pesados como ya les dije coco trajea cacahuates esos productos todos van pesados y pues cuando llegan los clientes nos dicen hoy esteban me puedes vender 10 pesos de tal cosa 10 pesos de la otra y pues al tu estar pese y pese y pese pues se te empieza a hacer como la fila de los clientes y al rato ya se te fue el último porque se harto de esperar si ese es tu caso entonces ve este vídeo amigo que yo sé que va a ser tu caso porque tu tienda es un éxito como la mía verdad así que pongan mucha atención a estos tips y si ustedes tienen otro adicional que agregar en la parte de abajo en los comentarios por favor ayúdanos para que todos tengamos tips y vendamos más y todo eso vale entonces acompáñenme a ver lo que hace está en el tapatío en la cuaresma el año pasado les hablé de qué productos vender en esta temporada por favor si no lo has visto el vídeo vete corriendo a verlo es este de aquí les voy a dejar la imagen para que vayan y lo vean y pues comenzamos miren amigos este es el mostrador donde yo despacho a los clientes en esta cajita decidimos poner los productos de temporada de la cuaresma pesados para que no se te amontonen los clientes en la mañana a la tarde más que nada en la mañana porque es cuando más vienen a comprar bueno les voy a ir mostrando hice cacahuates porque los productos de la cuaresma más vendidos son los ingredientes para hacer la capirotada en este caso son cacahuates bolsitas de 10 pesos y así quieren más pues tendremos que dar más a los clientes pero realmente se le pone un poquito son pasas miren bolsitas también de 10 pesos de pasas hicimos varias porque la verdad la gente está haciendo mucha capirotada también coco bueno eso es coco esa es una bolsita que vale también 10 pesos esa es la única que vale diferente que es la grafea como está más chiquita la bolsita está más barato el producto está vale 8 pesos se le pone a la capirotada todo eso es puro producto de la capirotada bueno aquí los puse para que los clientes los vean los tengan en la mano y obviamente se animen a comprar y hacer la capirotada de todo ese asunto de este lado puse otro producto que también embolsamos que también es para lo mismo y es el piloncillo aquí en méxico se le conoce como piloncillo esta cosita es azúcar pero hecha triángulo este también creo que para la capirotada para el arroz con leche y ese es el producto estrella véanlo camarón seco el camarón es un producto que se super vende en la cuaresma yo creo que esta semana hemos vendido unos 10 kilos de camarón seco la verdad muchísimo para que compren y tengan mucho cuidado porque estos canijos pican regacho yo cuando los agarro los agarro de uno por uno porque esas cosillas que ven ahí se te entierran bien hecho unas uñas la neta entonces tengan cuidado con el camarón seco porque si no ahora te van a estar bien picados y el producto que tampoco les debe faltar es el bolillo o virote este lo quieren también para hacer la capirotada nosotros lo vendemos así o también vendemos estas bolsitas que ahorita les voy a poner ahí esas bolsitas son el virote ya tostado y partido y se lo llevan los clientes así para hacer su capirotada si hay unos que prefieren cortarlo otros que prefieren ya tostado pues ya la decisión de cada uno y otros productos que también se venden mucho ahorita en lo que son épocas cuaresmeñas es el atún prevénganse con su atún porque van a estar vendiendo mucho atún también van a vender mucha sardina a pedir mayonesa les van a pedir verduras enlatadas también es posible que les pidan nuez y almendra para la capirotada arándanos todos esos productos se los van a estar pidiendo ahorita que es la temporada de la cuaresma hay también la crema es estado vendiendo mucha crema como ven mis queridos amigos y no se olviden también de las verduras porque ahorita no va a salir a mostrarles porque es de noche pero hay que tener verduras y todo ese asunto porque se venden un chorro va como ven amigos les gustaron estos tips la verdad funcionan la gente ha ido fluyendo más rápido porque pues ya cuando vienen los clientes es sabes que pues tenemos bolsitas de 10 pesos de coco de pasitas y ellos así dámela rápido y ya es lo más normal que te pidan de 10 pesos o de 5 pesos yo te recomiendo que hagas de 10 para que todo parejo como les acabé de enseñar va bueno amigos gracias por verme y ya saben cualquier duda o comentario respecto a la cuaresma acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte dejar tu like y seguirme en el insta y en el facebook porque ahí pues estamos diario subiendo cosas y me encanta cuando veo que llegan personas nuevas y la familia crece gracias amigos y hasta el siguiente vídeo los quiero chao chao